Hola, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva receta. Hoy te traigo esta rica ensalada otoñal, así la nombré puesto que los colores van de acuerdo a la temporada. Así que si quieres saber cómo se hace, sigue viendo este video. Los ingredientes que estaré usando serán una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, también una lata de fruta en almíbar, una barra de queso crema, no es al gusto, dos sobres de gelatina, uno sabor a naranja y uno sabor a piña. Las indicaciones de la gelatina nos dicen que la preparemos en un litro de agua, que es equivalente a cuatro tazas, pero la estaré preparando solamente en tres para que nos quede más firme. Todas las cantidades exactas te las dejaré en la descripción. Aquí tengo ya listas las gelatinas. Vamos a cortar en pequeños cubos ambas gelatinas. Ahora, en el recipiente que vas a presentar la gelatina, vamos a poner la fruta en almíbar. No lo mencioné antes, pero no tires el almíbar ya que lo vamos a usar. Agregamos también las gelatinas y por supuesto también las nueces. Y vamos a reservar por un momento. Ahora prepararemos la salsa de esta ensalada. Agregaremos en la licuadora el almíbar que te dije que no tiraras, la leche condensada, la evaporada y el queso crema. Vamos a licuar por un total de dos minutos. Por último, agregamos la mezcla de la gelatina, revolvemos un poco y listo. Te recomiendo refrigerar la ensalada por un mínimo de una hora para que esta sepa aún más rica. La decoración será tu elección. Yo la decoré con un poco de durazno en almíbar y unas nueces. Puedes presentar tu postre de esta manera o bien en pequeños vasitos como te estoy mostrando aquí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este postre. Si fue así, ayúdame compartiendo este video y regalándome un me gusta. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.